¡Hey Joe! ¿Qué onda? El Mr. Meta Joe de nuevo aquí en el Minecraft Pocket Edition chicos Y bueno, pues acaba de salir la 0.13.0 chicos, la Void 1 Pero yo estoy grabando esta serie desde la 0.12.3 en iOS chicos, solo salió para Android La beta solo está para Android, así que bueno, nada, vamos a jugar un poquitín y vamos a hacer este episodio Y bueno, me quedé con la vista frontal de la vez pasada, así que bueno, volver al juego Y venga chicos, venga que derroteo a mi archienemigo, el Ghast Bueno, no es mi archienemigo ni nada, pero bueno, aquí está, tengo una lágrima de Ghast ahora mismo No, empuje uno, nos vamos a ir con empuje y con aspecto ignio Y ok, bueno, estuve caminando bastante, bastante, bastante y por fin chicos Por fin, por fin, por fin, pude encontrar una fucking fortaleza, Dios, porque me costó, eh Me, Dios, casi me, o sea, me podía matar aquí, eh LOL, me podía matar ahí, bueno El chiste es que encontré una fucking fortaleza que la verdad está medio mierder Pero bueno, lo que sea, ¿no? El chiste es que teníamos que encontrar una fortaleza Que tuviera, eh, pues, blazers, blaze Para poder obtener la barrita de blaze y poder hacer el estante de pociones, ok Y bueno, aquí en este, en esta En esta mierda hay blaze, ok Así que bueno Tenemos que ocupar muy bien los bloques ahora mismo Porque Estos cabrones son unos cabrones LOL LOL Acuérdense que tenemos poder uno en el arco, eh No estamos tan, tan chafas tampoco Pero bueno, tampoco es Joder, puta puntería fea del arco, eh Muerte De dos, de dos, de dos flechas o los matamos, eh Bueno Creo que cayó en la lava Pero aquí tenemos un spawner, según yo, aquí arriba, ¿no? Porque se están generando, obviamente, aquí arriba Pues debe de haber spawner aquí arriba Ah, bueno, 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 bueno Ahora mismo me conviene ocuparla de botín LOL LOL, no está aquí Está del otro lado en la siguiente torre LOL O sea, tiene empuje su puta bolazo, tiene empuje Dios, no quiero morir, eh No quiero morir Creo que ahora estos son mi peor enemigo, los blaze Son mi peor enemigo Mi nuevo peor enemigo Porque el ghast estaba muy chafa, la verdad Claro Claro Claro, 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 claro Métete ahí en medio de todos los fucking blazes Claro, 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 mister meta Es la mejor opción que puedes hacer, eh LOL Pues toma puta Joder Bueno, estos los matamos de De dos tiros, así que Podemos intentar matarlos Ahí está el primero LOL Y Dios, o sea, no es tan fácil pegarles con el puto arco Que también soy muy malo O qué pedo Ahí están los dos ¡Oh! ¡Hay dos spawners! ¡Dios! Me gustaría hacer una trampa de blazers aquí, eh Sería súper genial LOL, por eso me salieron tantos LOL, 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 LOL Coño de la madre Bueno, vamos a retirarnos un momentito a comer Ya que, bueno, tampoco es la idea morir aquí Tampoco es la idea morirnos aquí LOL Está difícil, eh Está difícil la zona Está muy difícil la zona Porque hay spawner aquí Entonces Hay un spawner de este lado Y hay otro spawner de aquel lado Allá donde está aquel LOL, chicos Está difícil Pensé que iba a estar un poco más fácil la zona Pero LOL Que me tira Pero parece que no va a estar tan fácil, eh Parece que no va a estar tan fácil dominar estos Esos spawners Porque la verdad están perros, eh Yo creo que LOL, LOL, LOL O sea O sea Es neta Esto fue culero Es que todo el rato Todo el rato hay blazers, eh Todo el rato hay blazers Entonces Pues eso está más difícil Obvio Y ni siquiera Creo que están un poco buggeadas las flechas o no, eh Pero ni siquiera veo si les pego o no Bueno, pues ahí Ahí quedó El primero cerrado Vamos a cerrar todo, chicos Todo, 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 todo Para intentar hacer aquí una trampa Una trampa en este spawner A ver si podemos Porque también no sé Qué tan lejos nos queda De nuestro De nuestro mundo Bueno, que también había un Wither Skeleton Hace rato, eh Ya tenemos cuatro barritas de Blaze Gol LOL, 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 LOL O sea, yo pensé que había cerrado bien aquí Y todavía quedaba un espacio Bueno Tenemos unas cuantas barritas por ahora Ahora nos está sirviendo mucho esto Bueno, chicos Pues está Está un poco complicado, eh Está un poco complicadita aquí Pero bueno, bueno, bueno Está genial, está genial Dios Dios, Dios, Dios ¿Alguien me dispara? ¿No? Nada, que el vato de allá Bueno, vamos a intentar primero dominar Obvio Pues una trampa Porque bueno Son dos spawners, eh Entonces, pues, LOL LOL, 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 LOL Joder, con este güey O sea De los dos lados me están disparando Vamos a poner aquí un bloque Y por mientras vamos a poner aquí también un bloque Que bueno Como les digo No es idea que nos maten, eh Bueno, no, no No es que no sea idea Sino es que no es posibilidad que nos maten Más bien No queremos que nos maten esos cabrones Que bueno La verdad es que Así como los tenemos ahora mismo Estamos muy bien Porque bueno Ahora mismo Podemos hacer eso Y también les quiero decir Que los blades, chicos Pues son los que más dropean Ahora mismo Experiencia en el juego Los blades Ya que no hay Bueno, los endermans también Pero los blades Creo que yo creo Son los que Los que más dropean Experiencia Entonces esto Para hacer una granja de niveles Está excelente, eh Solo que pues bueno Obvio no es fácil Fácil hacerla Obvio no es nada fácil Hacerla Pero bueno Podemos intentar un poquito Aquí ir haciendo la trampita Aparte de que el gunpowder Se puede ocupar para Esto se puede ocupar Para, 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 para Para El combustible, vaya O sea, ahí tengo Tengo aspecto ignio O sea, que también les pego fuego Bueno, vamos a cambiar El stack Porque no, no quiero ir Sin bloques Lol Bueno, pues ahora mismo Está un poco difícil esto Ok, bueno Ya tengo 15 Ya tengo 15 Nos interesa Nos interesa entrar Dentro de la fortaleza Para, eh Para intentar conseguir También Las, estas cositas ¿Cómo se llaman? Bueno, venga Las verrugas del nether Vaya La nether, nether, netherward Pero vengan aquí Joder Me dio Ven aquí puta Bueno, pues ahora mismo Les bajamos O sea, les pegamos bien Les pegamos bien No les pegamos tampoco Así tan feo Tan chafa Bueno, ya hemos ganado Un nuevo nivel Y bueno Prácticamente Esto es lo que debemos Hacer en la trampa Irnos por debajo De ellos No pueden atacar Ahora mismo Joder Joder, joder Joder Que si pueden Bueno, o sea Siempre tenemos que tener Dos bloques arriba Vengan Vengan pirujas Los mato de tres golpes Tampoco es que estén Tan difíciles Ahora mismo Bueno, aquí Aquí en este bloque Se supone que si le pego aquí Va a poder bajar Pero Le vamos a cerrar ahí Bueno, no Bueno, no De hecho Aquí puede Puede estar abierto Aquí Ahí puede estar abierto Para que se metan Ya que bueno Esa es la idea Esa es la idea O sea que vayan entrando aquí Bueno, aquí Tenemos que romper esto Y esto Y aquí tenemos El spawner O sea que aquí Estamos a la altura Perfecta para hacer Esta trampa Bueno chicos Estamos a una altura Perfecta para hacer Esta trampita Ideal yo diría Solo que bueno No es así de simple No es así de simple No es así de simple Ven puta Ok Salto porque les intento dar críticos Chicos Para que se mueran más rápido Bueno Bueno pues ya llevamos algo Ya llevamos algo 34 Ya son más que suficientes Por ahora Así que bueno Nos vamos a ir de aquí Vamos a intentar ir adentro De la fortaleza A ver si no morimos Aquí Lol Lol Bueno o sea Le vi Y ni siquiera Le había visto Soy un chingón Bueno Yo creo que aquí No estaría mal Hacernos Lol Que me empujan demasiado Te empujan demasiado Me van a matar Si me apendejo Me va a matar este cabrón Bueno Bueno aquí no estaría mal Hacernos un techito Joder Putos blazers Cabrón Bueno 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 chicos Me la están liando Me la están liando Así es que Lo que vamos a hacer Es salir corriendo Que es que queremos ir dentro De la fortaleza Eh Coño de la madre Nos interesa Nos interesa mucho Ir dentro De la fortaleza Ya que bueno Dios Pensaba que había Otro puto spawner Eh Pensaba que había Joder Joder Es un puto headshot Joder O sea El pedo de eso Es que no No les regreso Las bolas Como los Gast Estos Se las pegan ¿Eh? Lol Diamante Oh bueno Hay nether ward No hay problema No hay problema No hay problema Que no haya habido Diamante Hay nether ward Y con eso me basta Vamos a taparlo Porque ya lo vimos Oh Un wither Un wither Muere puta Muere Ay Ay me va Me va a dar wither Me va a dar wither ¿No? Cuando la mate Con la Con la espada De 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 looting ¿Eh? De botín Me podría haber Dropeado una cabecita ¿No? Bueno aquí hay más Oh Aquí hay otro puto spawner De blazers ¿Eh? O de blaze Perdón Lol Está súper chiquita Pero bueno Allá arriba encontré Ya lo que quería Que básicamente Era Esta La nether ward Lol 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 ¿Puesa de wither? ¿Puesa de wither? Nada Muere puta Muere puta Muere puta Bueno Bueno Esto está muy feo Esta cosa aquí No me quiero caer Por ahí Vaya Así que la vamos a ir cerrando Y Vamos a seguir explorando Bueno aquí hay otro baúl Aquí hay otro fucking baúl Está súper genial aquí Las fortalezas Bueno Pura puta mierda Me han dado hasta ahorita En los baúles Otro esqueleto de wither Otro esqueleto wither Otro esqueleto wither ¿Dónde estás? Te escuché puto Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Bueno aquí es un Lol 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 Aquí se ponían muchos Lol Lol Que puto miedo En el minecraft normal No se exponerán tantos ¿Eh? Lol 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 Hay muchos Hay muchos Muchos wither Bueno Hay muchos wither ¿Eh? Es un poco peligroso Porque si me llegan a agarrar Entre varios Me van a hacer caca ¿Eh? Y por aquí vi otro ¿O era el mismo? Era el mismo Era el mismo Bueno Este baúl ya lo gomé Lo vamos a tapar Hay otro esqueleto Puto esqueleto cabrón Puta madre Siento que está mal El arco Un poco No sé Lo siento muy tonto Muy No sé Bueno pues Está bien Por una parte Está bien que Despaunen los wither Venía a ver Este baúl A ver si ve algo ¿No? Ya lo había agarrado Ya lo agarré Le vamos a poner Esto arriba Bueno Vamos a ver Si se ve algo Por acá Aparte de Fucking wither Hay un wither Creo que es el que le había pegado Con Con el arco Creo Allá parece que anda otro wither Lol pues eso está genial Porque También hay muchos spawneos de wither Eso está genial En PC es muy raro Los wither O sea Es difícil que te salgan wither Y aparte Chinga tu madre Puto Ya no te voy a tirar flechas Aparte de que es muy difícil Que te dropeen la cabeza Es difícil que te aparezcan Entonces bueno Aquí ha habido muchos wither Ahora mismo no hay Este Pues el wither boss Simplemente wither skeletons Pero Creo que había un wither aquí ¿No? Bueno Estoy un poquito ciego Nos vamos a ir para abajo Para abajo Para abajo A seguir explorando esta Oh Un cerdo Bueno Los cerdos no me interesa matarlos Ya que bueno Por aquí que hay Está muy buena Está muy muy buena Esta fortaleza Aquí hay otro cofre Bueno me costó mucho Encontrarla Pero Ahora mismo está valiendo la pena No he encontrado ni un diamante Pero bueno Ya tengo muchos Tengo treinta y tantos diamantes Entonces LOL No es problema No es problema Joder O sea O sea eh Está bastante Bastante amplia la fortaleza Eso es genial Eso es genial Que esté aquí Es genial Que esté muy amplia La fortaleza Que por acá Bueno Por aquí no hay nada Así que Los lugares donde no haya nada Pues vamos a cerrarlos De tal Tal que así Para que no nos estemos confundiendo Y yéndolo wey Esto ya lo agarré Así que lo tapamos Por ahí ya vi Que no hay nada Y bueno Supongo que por aquí Es por donde yo venía O si Por aquí es donde yo venía Por ese escalero Ah no 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 Por ese Coño Coño Bueno Bueno el weyder Se escuchó por acá Entonces supongo Que está por acá Ahí va a estar Ahí va a estar Bueno que si se me atraviesa El puto Dame Dame tu cabeza Puto No me va a dar nada Bueno Estas aprovechando Nos las llevamos Estas aprovechando Nos las llevamos Que bueno Estas son muy buenas La verdad Bueno no tan buenas Pero se necesita Para hacer las pociones Entonces Bueno aquí hay más Bueno me tocó La mejor La mejor fucking fortaleza Del fucking nether Al menos valió la pena La espera De que tardé bastante En encontrarla Ya que hay mucha Hay mucha Hay mucha Hay mucha nether war Bueno Permítanme un momentito Ey Joe Que onda Bueno pues ya regresamos Chicos Lo que pasó Es que me crashó Esta madre Y bueno se me borró El video De cuando salgo Del nether Y todo eso Pero bueno Salimos del nether Y venimos marcando Los puntos Desde el nether Hasta mi casa Con nether rack Para ver si podemos regresar Pero bueno la verdad Es que esta super 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 lejos Y bueno me esta crashando Esta madre No me deja grabar Los videitos Digo perdón Los saluditos Se los voy a dejar Al final de este video Chicos Y bueno me esta crashando Bastante este minecraft Ahorita mismo Estamos en la 0.12 chicos 0.3 Seis L ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!